Radio Evasión, ETV Machala, Adeproro TV, Noticias al Día, CTV, Impacto Digital, Tricolor TV, Visión G24 y todos los demás que se han sumado. Tenemos aquí a nuestro candidato a la Vicepresidencia de la República por la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Muy buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en la ciudad de Machala. Muchas gracias. Su familia y sus seres queridos. Dicho eso, compañeros y compañeras, yo quisiera comenzar yendo directo al grano. Estos últimos días hemos visto una serie de ataques coordinados en grafitis, en los medios de comunicación hegemónicos, en las redes, por parte de los distintos actores políticos. Los ataques se dan porque estamos obviamente liderando y por largo las encuestas a nivel nacional. Estamos plenamente encaminados a una victoria contundente el 20 de agosto. Y yo quiero dar un mensaje absolutamente claro. Y así como me llamo Andrés Arauz, vamos a fortalecer la dolarización. Insisto, vamos a fortalecer la dolarización. Y como la dolarización no se fortalece con discursos o con políticas neoliberales como los banqueros quieren posicionar. La dolarización se fortalece con dólares. Y nosotros vamos a traer más dólares al país, que ingresen los dólares de las exportaciones de nuestro petróleo, de nuestros minerales, de nuestros recursos agrícolas que ingresen al país. Vamos a seguir agradeciendo a nuestros hermanos migrantes por enviar miles de millones de dólares cada año. Y eso sí que lo tengan claro. También vamos a hacer que los banqueros traigan sus dólares al país para fortalecer la dolarización. La dolarización se fortalece con dólares y eso es lo que siempre hemos dicho. Y lo ha dicho Luisa González, y lo ha dicho Andrés Arauz, y lo ha dicho Rafael Correa, y lo demostramos en nuestro gobierno durante 10 años. Se fortaleció la dolarización. Los ataques tuvimos desde el 2006, en el 2009, en el 2013, en el 2017, en el 2021. Los tendremos esta vez en el 2023. Seguramente seguirán atacando con esa misma cantaleta berriada. Pero siempre hemos fortalecido la dolarización. No se dejen engañar, pueblo ecuatoriano. Bueno, faltan pocos días para la victoria popular y la recuperación de nuestra dignidad. Mayor claridad no puede haber. No se necesita retórica ni discursos. Ahí están los hechos. Los hechos es que durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, la dolarización fue fortalecida. Tuvimos más dólares circulando en la economía. Se fortaleció nuestro sistema financiero. El sector de las cooperativas creció. Tuvimos más tecnología. Se modernizó nuestro país. Y hubo no solo dólares para los banqueros, sino para todos y para todas. Por eso nos temen. Porque nuestra dolarización será fortalecida democráticamente, con inclusión financiera, con tecnología y con acceso para todos y para todas. Esto quiero dejar en claro y concluyo una vez más. Con nosotros la dolarización se va a fortalecer, como ya lo hemos hecho una vez. Y ahora lo haremos nuevamente. Esta es la política de nuestra presidenta futura de la República, Luisa González, y de todo el proyecto de la Revolución Ciudadana, compañeros y compañeras. Con ese mensaje inicial, con gusto atender todas sus inquietudes. Felices de estar aquí en la ciudad de Machada, en la provincia del Oro. Hoy tenemos previsto avanzar hacia la parte alta. Vamos a estar visitando Piñas, Portobelos, Aruma. Compartir con nuestros hermanos de la parte alta. Hablar sobre política de corte productivo. Sobre la política de inversión en la ruralidad. Sobre nuestra política de recuperación de las vías. De cómo generar trabajo. De cómo generar seguridad para nuestro pueblo. Y de cómo generar bienestar. Poder tener un sistema de salud y educación que den oportunidades para todo nuestro pueblo. Nosotros dejamos planificada nuestra gestión a partir del 2017. Y lamentablemente los gobiernos que nos sucedieron echaron al traste la planificación. Solo si hubiesen seguido la ruta del buen vivir, del desarrollo que dejamos planificado en la revolución ciudadana, otro fuera el cantar. Otra fuera la situación de nuestro pueblo que hoy lamentablemente está sumida nuevamente en el abandono, en la pobreza, en la exclusión. Y como lo atestigué recientemente en mi visita a Nueva York, por una ola migratoria sin precedentes, con cerca de 220 mil compatriotas que han abandonado su patria en los últimos dos años. Y les veo las caras a ustedes y se reconocen en aquello porque tienen un hermano, un amigo, un primo, que ha tenido que emigrar en los últimos dos años a causa justamente de las políticas de carácter neoliberal de Guillermo Lazo, que llegó al poder fruto de mitos, de campaña sucia y de mentiras que infundieron en nuestro pueblo. Pero ahora no nos vamos a equivocar. El pueblo ecuatoriano lamentablemente ha tenido que aprender a las malas. Y este 20 de agosto les pido el voto para la lista 5, para que nuestra futura presidenta del Ecuador sea Luisa González, junto con todo el equipo de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Atentos sus inquietudes. Ok. Vamos a dar inicio a las preguntas. Con el tema de dolarización, creo que el candidato ha sido bastante amplio, sin embargo, el diario El Correo tenía alguna interrogante que hacer. Quiero saber si está cubierta o va a ser algún tipo de pregunta. Ok. El micrófono, por favor. Muy buenos días, candidato. Johnny Crespo, del diario Correo. En las últimas semanas se ha manifestado que va a haber estiaje en nuestro país y justamente ya se comenta que va a haber de pronto una importación de combustible, de gas a propósito en termogás, y también esta posibilidad de traer barcazas para generar energía eléctrica. ¿Qué tan beneficioso para el país, de pronto, en caso de que ustedes lleguen a ser gobierno, cómo justamente van a evitar para llegar a eso y de pronto la producción no se ve afectada porque se prevé que sean unos 25 millones a diario que se pierda por no generar energía eléctrica? Vamos desde lo estructural a lo específico. Imagínate cómo estuviera el país si no se hubiesen construido las ocho hidroeléctricas durante la Revolución Ciudadana. Hubiésemos estado viviendo apagón tras apagón. ¿Y qué dijeron? Quienes ahora nuevamente están rivalizando y quieren criticar a la Revolución Ciudadana, dijeron que eso fue exceso de gasto público. A la inversión en nuestra soberanía energética, en nuestra seguridad energética, la llamaron exceso de gasto público. Critican que se hayan hecho obras, pero todos sabemos que si no hubiésemos tenido ese potencial hidroeléctrico en el Ecuador, simplemente estuviésemos viviendo apagón tras apagón. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado en caso de estiaje, en caso de falta de lluvias para poder alimentar nuestro potencial hidroeléctrico? Por supuesto que tiene que actuar en contundencia, tiene que tomar las acciones de carácter emergente que correspondan, incluyendo si es energía termoeléctrica, la importación de combustible, lo que tenga que hacer. Eso es responsabilidad de este gobierno. Y si no lo hace, quien va a salir perjudicado es justamente el sector productivo, el sector comercial, que ya tiene suficiente impacto y daño por la falta de seguridad. Seguridad que no nos la ha dado el gobierno de El Aso, un gobierno de narco banqueros, que por primera vez en la historia del Ecuador permitió tal contaminación del aparato del Estado y de la fuerza pública. Por eso tenía que actuar con contundencia, pero sobre todo con previsibilidad y anticipación. Yo les quiero decir algo. Nosotros no solo hicimos esas ocho hidroeléctricas. Dejamos el plan de soberanía energética para los próximos 20 años. Cuando nos fuimos en el 2017, el presidente de la República y el entonces vicepresidente Jorge Glass dejaron el plan de soberanía energética que incluía la construcción de hidroeléctricas grandes, medianas y pequeñas, tanto las que se vuelcan a la cuenca amazónica como las que se vuelcan al Pacífico para poder tener diversificación de nuestro potencial hidroeléctrico. Lamentablemente, con esas críticas al gasto público, con fundamentalismos ideológicos del FMI y de los banqueros que llegaron al poder gracias a mentiras, no invirtieron en continuar nuestro potencial hidroeléctrico. No continuaron en la sustitución de proyectos estratégicos como las cocinas de inducción para poder contar con más electricidad y soberanía en ese aspecto. Así que aquí vemos una consecuencia más de no haber continuado los planes que dejó la Revolución Ciudadana al país que estaban pensados no para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde el primer día que retornemos al poder político, al gobierno del Ecuador, retomar los planes que dejamos encaminados al país. No digo que hayamos sido perfectos, no digo que no hayamos cometido errores, pero dejamos bien encaminado al Ecuador y había que seguir por esa senda del crecimiento, del desarrollo, del buen vivir, de la soberanía energética. Así que en resumen, que el gobierno actúe y pronto que no perjudique a los hogares, que no perjudique al comercio, que no perjudique al sector productivo y que si tiene que traer barcazas, potencial termoeléctrico, combustible de otro lado, que lo haga, pero ya tiene que garantizarse el abastecimiento energético. Y hablando de eso, este gobierno terminó eliminando una de las políticas más de avanzada que tuvimos en la Revolución Ciudadana, que se llamaba el modelo tarifario de la electricidad. Es una cuestión un poco técnica, ahora también me critican que hablo técnicamente. Pues ese es mi trabajo, pues. Ese es el soporte que yo doy a la Revolución Ciudadana. El aporte técnico, el de planificación, el que necesita nuestro país. Pero ¿qué teníamos en el modelo tarifario? Teníamos la tarifa de la dignidad, que todos recordamos, porque permitía que las personas en condición de pobreza, que consumían poquita electricidad, puedan pagar una tarifa digna, sin abusar de su condición de pobreza, y puedan tener sus electrodomésticos, su computadora para apoyar a sus hijos, su aire para poder sostener su vida en paz, en el hogar, y poder tener un subsidio a la electricidad. Eso se ha eliminado por parte de este gobierno neoliberal, y nosotros tomaremos muy en cuenta aquello, porque tiene que volver la tarifa de la dignidad para el pueblo ecuatoriano. Y le damos paso ahora al compañero de Noticias al Día, quien va a preguntar acerca de los ejes de gobierno. El pueblo ecuatoriano, una de las mayores preocupaciones es que haya paz, para poder desarrollar las otras actividades. Dentro de su plan de trabajo, como candidato, tanto a la presidencia, como a la vicepresidencia, en caso suyo, ¿cómo se va a bajar el nivel de inseguridad, que ya desborda la calma del país? Es efectivamente la principal preocupación de los ciudadanos. Hemos visto no solo como está ocasionando el cierre de comercios, víctima de los extorsionadores, de los vacunadores, siendo el vacunador principal, el que nos ha llevado a esta crisis nacional, el señor Guillermo Lazo. Y preguntémonos, pues, este gobierno de narco banqueros, ¿cómo llegó al poder? Llegó al poder, fruto de innumerables mentiras y acusaciones, campaña sucia, que engañó al pueblo ecuatoriano y nos tiene sumidos en esta pobreza, en esta condición de tristeza y de abandono. Pueblo ecuatoriano, vuelvan a pensar ¿qué hubiese pasado en nuestro país si hace dos años optábamos por la opción correcta, la que estaba comprometida con su pueblo? No estuviésemos viviendo esta crisis de inseguridad, no estuviésemos viviendo esta crisis migratoria, esta crisis de nuestro sistema de salud. Ellos vinieron acá a destruir al país, incluyendo la cuestión de seguridad. ¿Por qué estamos aquí? Hay que preguntarse, ¿por qué estamos en esta crisis de inseguridad? Porque ellos eliminaron el Ministerio de Seguridad. ¿Quién puede imaginarse eso en un país que elimine el Ministerio de Seguridad? Solo por decir que están ahorrando unos dolaritos. Le quitaron la competencia de seguridad al Ministerio del Interior, que antes se llamaba Ministerio de Gobierno, poniéndole una señora como Alexandra Vela, que cuando la entrevistaron sobre seguridad, ella era la jefa de la policía, ella dice, uy, no de seguridad, yo no sé, no me pregunten eso, pregúntanme sobre los amarres en la asamblea. Y ella era la jefa de la policía. ¿Cuánto tiempo estuvo ella, pues? No estuvo un día, una semana. Estuvo meses, casi un año, a cargo de la seguridad del país. Y luego le ponen a este fantoche, Diego Ordoñez. ¿Qué sabe de seguridad, pues? No sabe nada, y todavía más le otorgan medallas. Por eso el país está así. El problema está desde lo más arriba. Un gobierno que nunca hizo nada por la seguridad de nuestro pueblo. Por eso es importante cómo votemos este 20 de agosto. Por eso es importante optar por quienes sí actúan responsablemente, y no con discursos, sino con hechos. Nosotros ya tuvimos seguridad durante la década de la Revolución Ciudadana. Ya logramos brindar paz a nuestro pueblo. Ya logramos reducir los índices de homicidios, de robos, de robos, de secuestros. Tuvimos una policía profesionalizada. Ahora, ¿saben qué me cuenta el alcalde? Que viene el ministro de lazo a decirle, bueno, le voy a poner 200 policías más, 300 policías más en su cantón, pero no sea malito. Póngase el colchón para que duerman los policías. Préstenos para la gasolina de los patrulleros. Yo les pregunto a ustedes, ¿con qué autoridad va a ejercer un policía nacional si ni siquiera sabe dónde va a dormir esa noche? Si tiene que estar rogando para la gasolina del patrullero. No puede ejercer autoridad en ese territorio. Por eso con nosotros vamos a invertir los recursos que fueran necesarios para que nuestra policía esté bien dotada, equipada con chalecos, con uniformes, con patrullas, con gasolina, con vivienda fiscal, con alimentación, condiciones de dignidad, en condiciones aptas para poder brindar seguridad a nuestro pueblo. Rehabilitaremos todas las unidades de policía comunitaria que han sido abandonadas. Renovaremos el parque automotor, las patrullas, miles de patrullas que necesitan ser mantenidas, reparadas o compradas nuevamente. Vamos a adquirir armamento, municiones para que la policía esté siempre bien equipada. Depuraremos la institución para eliminar a esos que lamentablemente han caído en la tentación y están alineados a los narco banqueros y para que tengamos nuevamente una policía profesional encargada de servir y proteger. Actuaremos en el sistema de justicia. Por supuesto que sí. Dando una mano, coordinando para que los fiscales que estén ahora amenazados por el crimen organizado puedan actuar en derecho. Porque ahora lamentablemente cuando la policía sí captura a un delincuente peligroso ciertos fiscales se abstienen de acusar. Y si uno investiga un poquito más dice, oye, ¿por qué no está acusando? Es que están amenazando a la familia. Y claro, pues son seres humanos. Por eso ahí tiene que haber coordinación con el Estado para que se le dé protección a la familia del fiscal para que se le dé protección a la familia del juez y tanto fiscal como juez puedan actuar en derecho. Y lo mismo en las cárceles del país. Lo mismo en las cárceles del país. Hay que armar un sistema institucionalizado con políticas públicas. Aquí no va a venir ningún Batman a salvarnos. Tengan claro, por más millonario que sea no se puede comprar la paz. Se necesitan políticas públicas, instituciones, miles de seres humanos comprometidos a darnos seguridad, arreglar el sistema de justicia, arreglar el sistema penitenciario, arreglar el funcionamiento de la fiscalía, arreglar el funcionamiento del Estado en general. Y yo quiero concluir dando una frase con contundencia. La única forma de derrotar al crimen organizado es con un Estado organizado. Y lo que hemos tenido en estos dos últimos años es un Estado abandonado, un Estado descuartizado, un Estado improvisado. y eso es imposible para poder derrotar a las fuerzas del mal. Se necesita un Estado organizado y eso implica arreglar las instituciones, meter recursos, pero sobre todo contar con liderazgo, firmeza, autoridad, que la tendremos con la futura presidenta del Ecuador, Luisa González Alcibar, Nuestra futura comandante en jefe. Ok, gracias. Vamos a darle paso ahora al compañero de CTV que va a referirse al tema de reactivación económica. Buenos días, Andrés. Bienvenido acá a la ciudad de Machala. Mi pregunta es cómo se va a reactivar la economía de nuestro país y además por qué votar por Luisa y por qué votar por Andrés. Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, nuestro plan de gobierno se resume en tres palabras. Seguridad, trabajo y bienestar. En el eje de trabajo es básicamente generar oportunidades de empleo para la mayoría de nuestra población. Ahora tenemos, insisto, cientos de miles de compatriotas que simplemente han perdido la esperanza de su país y han tenido que abandonar la patria. Eso se llama migración por expulsión y no la toleraremos. Porque nosotros creemos que los ecuatorianos tienen el derecho a alcanzar la prosperidad, la dignidad dentro de su propio territorio. Ojalá, y ese será el mejor indicador de que hemos tenido éxito, logremos el retorno de nuestros hermanos que han tenido que abandonar el país en los últimos años. ¿Qué vamos a hacer para eso? Mira, en una crisis como la que estamos se necesita por supuesto actuar primerito en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque si tú no logras extender los horarios de atención de los negocios, los horarios en los cuales se puede transportar mercancías, ¿qué está pasando ahora? Algunos transportistas dicen, uy, no, yo a esas horas no viajo, solo voy a viajar o durante el día o en tal rango de horario. ¿Por qué? Eso significa que se reduce la actividad económica nacional. Entonces, tenemos que brindar seguridad al país para poder tener una recuperación económica. en primer lugar. Segundo, la obra pública. El Estado tiene que asumir el reto. Imagínate lo que ocurrió aquí. Yo lo dije en el 2021. Estábamos en pandemia y lo que había que hacer en la pospandemia era poner toda la carne al asador, hacer que la economía lo que se llama rebote, genere el efecto rebote para que haya oportunidades rápidamente y la gente vuelva a la actividad pronto. ¿Qué hicieron ellos? Al contrario, firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario donde tenían que despedir más gente, recortar la obra pública, paralizar la sociedad. Y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Por favor, ecuatorianos, nosotros sí somos responsables con nuestro pueblo. Sabemos lo que hay que hacer y hay que invertir. Hay que hacer obra. Tenemos mil puntos de intervención vial a nivel nacional que comenzaremos en nuestros primeros días de gobierno. Mil puntos de mantenimiento de obras preventivas y correctivas para que se genere trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a dar crédito a los gobiernos locales, tanto a las prefecturas como a los municipios, para que puedan invertir ellos también en obra pública a nivel nacional, en obra que se llama intensiva en trabajo, para que contraten a mucha gente y puedan haber oportunidades de empleo. Y cuando hay obra, cuando empieza a circular el dinero con los contratistas, con los constructores, con los que dan mantenimiento, con sus trabajadores, esos trabajadores van a la calle, al comercio, al supermercado, a todo lado y compran y se empieza a dinamizar la economía nacional, empieza a haber circulante, empiezan a haber dólares en la economía. Eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer con contundencia. Adicional a eso, vamos a reactivar nuestro campo con la condonación y reestructuración de hasta 10 mil dólares de las deudas con el Banco Ecuador y Banco Nacional de Fomento y Liquidación. Vamos a abrir líneas de crédito preferente a largo plazo para que nuestra banca pública y las cooperativas puedan bajar las tasas de interés y dar crédito para el emprendimiento. Va a ser una inyección masiva de recursos a partir de traer el dinero que ahorita está en la reserva en Suiza e invertir ¿en dónde? En Ecuador, en El Guabo, en Pasaje, en Piñas, en Zarume, en Portobelo, en todos los cantones de esta bella provincia con un potencial productivo enorme, con un potencial exportador enorme, así traer más dólares acá a la economía ecuatoriana y seguir generando trabajo, seguir generando empleo en nuestro país. Insisto, yo no necesito llenarme de promesas ni de retórica ni de discursos, solo tengo que apelar a su memoria. Ya lo hicimos una vez, lo hicimos bien y ahora lo haremos mejor. Con Luisa González, futura presidenta del Ecuador, cuando el pueblo ecuatoriano y todos ustedes nos sumemos a este vendaval por la recuperación de nuestra dignidad, el 20 de agosto y votemos todo, todito, 5. Ok, vamos a dar paso al periodista de Vox Populi, quien tiene una pregunta acerca del sector fronterizo. Buenos días, Andrés, te saluda Luis Riascos de Vox Populi RTV. Tomando en cuenta toda la situación de Guaquillas, uno de los sectores más peligrosos, se manejan muchas cosas allí, el contrabando, la situación de las aduanas, donde tenemos funcionarios que creo que tienen más rango que ministros, no contestan preguntas. Mi cuestionamiento o mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles son los proyectos de desarrollo justamente para el sector fronterizo? Bueno, como conoces, durante el gobierno de Rafael Correa se invirtió muchísimo en Guaquillas y dejamos un plan de intervención territorial integral que incluía obviamente todo el trabajo conjunto con el gobierno de Perú para poder tener un desarrollo binacional en la zona de integración fronteriza. Nosotros dejamos todos los estudios y la planificación para el corredor turístico, el parque lineal y que podamos generar alternativas de ingresos en la zona de Guaquillas, pero nosotros estamos convencidos que eso no es suficiente, necesitamos potenciar toda la integración fronteriza permitiendo que el comercio fluya, que sea dinámico, que puedan haber opciones de desarrollo para nuestros hermanos de Guaquillas. Lamentablemente, en la época de la pandemia hubo un cierre de fronteras formal que impidió que ese desarrollo pueda cristalizarse y obviamente se generó una situación crítica pospandemia, pero nuevamente el gobierno de lazo en vez de actuar con contundencia también generando obra, invirtiendo recursos públicos, estableciendo oportunidades de educación y salud para Guaquillas y en general para todo el país, no permitió esa recuperación. Tenemos que fortalecer toda la política de control en la zona fronteriza, eso significa que la autoridad va a volver a estar presente con funcionarios que hayan pasado por una depuración institucional adecuada y podamos evitar toda la zona, perdón, toda la lamentable prevalencia de criminalidad en la zona de Guaquillas. Nosotros vamos a trabajar conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el control territorial de nuestro país. ¿Cómo se hace eso? Con una política de inteligencia, con una política de planificación y de recuperación del control territorial paso a paso, cantón por cantón, hasta volver a recuperar el control soberano del territorio nacional. Guaquillas es un paso estratégico en nuestro país y los ciudadanos y hermanos de Guaquillas saben que pueden contar con la revolución ciudadana para apoyar su dinámica de comercio, para apoyar su dinámica de integración y sobre todo de dignidad con salud, con educación, con inversión en obras como lo empezamos a hacer durante la revolución ciudadana y que lamentablemente fueron abandonados en los gobiernos de Moreno y del banquero narco señor Lazo. Ok, con respecto del sector productivo bananero, Radio Ovación tiene una pregunta. Buen día con todos, el saludo para el candidato Andrés Arauz de Radio Ovación 89.1 lo saludamos. Mi pregunta es concreta, como es de conocimiento público, nuestra provincia es netamente agrícola, ¿cómo este sector sería beneficiado en el caso de usted llegar a la vicepresidencia de la República de la mano de Luisa González netamente llegarían a Carandelet? ¿Cómo ese sector sería beneficiado? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para el agro en primer lugar para los pequeños productores, medianos productores insisto, habrá una condonación de deudas con el Banco Nacional de Fomento y Ban Ecuador por hasta 10 mil dólares eso va a permitir que los más pequeños puedan tener un alivio en términos de su endeudamiento y puedan salir adelante, se tachará de la central de riesgos todo aquello y les permitirá acceder a nuevos créditos. Eso en primer lugar muy concreto. Pero además, toda la política de precios justos, acá desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se olvidaron pues que había un precio oficial en el caso del banano. Se olvidaron que hay una ley del banano. Se olvidaron que había que hacer respetar la ley como ordena la Constitución es obligación de todo funcionario público incluyendo de las más altas autoridades. Nosotros con Luisa González haremos respetar la ley la ley del banano para fortalecer y defender y defender a nuestros pequeños y medianos productores del banano. Aquí el oro obviamente es una potencia mundial y se hará que se respete el precio oficial del banano. Aquí se generará una justicia productiva a partir de ese tipo de políticas. Pero además tenemos mucho que hacer además con relación a la obra pública. Recuerden que fue Rafael Correa la revolución ciudadana la que estableció una política de riego para el país. Tuvimos innumerables proyectos de riego que permitieron potenciar nuestra producción y nosotros volveremos a esa política de riego para garantizar todo aquello. Vamos a impulsar que las prefecturas también hagan su trabajo no solo en las ciudades sino también en la zona rural donde están nuestros campesinos donde están nuestros productores. Tienen que invertir en caminos vecinales y para eso abriremos una línea de crédito del banco de desarrollo que es el banco que les presta a las prefecturas de 500 millones de dólares para que hagan obra en los caminos vecinales mejore la calidad de las vías y los productores puedan más fácilmente sacar su producción evitar la manipulación y las amenazas de ciertos intermediarios y puedan tener mejores precios y condiciones más dignas. Con Luisa González también hemos hablado de volver a una política de URIA fertilizantes de paquetes tecnológicos subsidiados como lo tuvimos en la época de la revolución ciudadana a precios accesibles para potenciar la producción especialmente de los pequeños y medianos productores en asociatividad así que tenemos una política integral para el campo para nuestros agricultores que se verá fortalecida con la continuación de los diálogos del gobierno participativo que tendremos en la revolución ciudadana con la revolución ciudadana se fortalece el agro del país y se preservarán cientos de miles de fuentes de empleo a partir de la producción agrícola de nuestra patria bien hemos terminado con los diferentes temas tenemos una pregunta solicitada por Radio Superior aquí está bueno muchas gracias buenos días candidato Andrés Araú Ramón Bravo le saluda de Radio Superior le quiero hacer dos preguntas más pequeñitas lo más didáctico que quiso decir porque eso no me quedó claro que quiso decir usted con la ecuadolarización de manera didáctica para que lo entendamos está muy claro su mensaje no se va a propuesto desdolarizar pero que quiso decir con eso y segundo hace un momento usted lo dijo la reserva monetaria o una parte se encuentra en Suiza y es verdad eso es un mito y es realmente difícil para nosotros saber cuánta plata hay en la reserva monetaria actualmente se estima que hay más de 7 mil millones de los cuales no todos pertenecen al país perdón no todos pertenecen o no puede hacer uso el ministerio de finanzas de esos recursos porque una buena parte son los depósitos de las instituciones financieras entonces mi pregunta es qué tramo de esa reserva monetaria que usted ahora mismo se ha referido se quiere traer al país para invertirlo en el sector productivo qué tramo sí se puede invertir esas dos cosas nada más por favor Andrés no se llama reserva monetaria reserva monetaria era en los noventas cuando el país tenía moneda nacional eso ya no existe ahora tenemos dólares por lo tanto ya no hay reserva monetaria se llaman reservas internacionales y las reservas internacionales pertenecen al Banco Central del Ecuador que es una entidad del Estado ecuatoriano aunque intentaron hacerlo a inicios del gobierno de lazo el Banco Central del Ecuador sigue siendo una institución pública una institución pública y es importante que las instituciones públicas trabajen para los intereses de los ecuatorianos del pueblo ecuatoriano no para los intereses de unos pocos banqueros banqueros esa es la diferencia fundamental de esta discusión entendamos ecuatorianos que cuando los banqueros se tomaron el Banco Central del Ecuador se tomaron el Ministerio de Finanzas se tomaron la presidencia de la República empezaron a sacar los dólares del Ecuador empezaron a enviarlos como lo demostraron los Pandora Papers a Panamá a las Islas Caimán a Miami a Dakota del Sur por eso nosotros hablamos que la dolarización tiene que favorecer al Ecuador eso es lo que quería decir que los dólares tienen que estar en Ecuador que los dólares tienen que invertirse en Ecuador de cuando acá pues de cuando acá para disque fortalecer tienen que estar afuera ese dinero no tiene sentido para fortalecer la dolarización hay que tener los dólares en Ecuador eso lo sabe cualquiera porque el trabajo se tiene que generar en Ecuador no como Lazo que tiene su banco privado y que quería hacer lo mismo que hace con su banco privado pero con todo el Estado ecuatoriano con la Seguridad Social mandando la plata afuera yo no puedo creer que sigamos discutiendo algo tan elemental los dólares tienen que estar en el Ecuador así se fortalece la dolarización el señor Lazo se dedicó pues a bajar el impuesto a la salida de dólares para que porque tiene un banco en el exterior que se llama Banisi que está en Panamá y que su negocio es sacar dólares del Ecuador y llevárselos a Panamá por eso bajó el impuesto a la salida de dólares para que pueda hacer más negocio con sus clientes pudientes y sus amigos evasores nosotros si vamos a fortalecer la dolarización eso es lo que queremos decir que hay que aprovechar la dolarización que es una moneda mundial que todo el planeta lo utiliza para que en el Ecuador se genere trabajo y empleo ¿y saben quiénes son los que más dólares traen al Ecuador? ¿saben quiénes son? no son pues los banqueros son nuestros hermanos migrantes que están en Estados Unidos que están en España que están en Italia que han tenido que cruzarse la selva del Darien con ellos vamos a fortalecer la dolarización no con los banqueros y a los banqueros les haremos traer esos dólares a nuestro país por eso nos tienen temor por eso lanzan toda esta serie de ataques porque nosotros si defendemos a nuestro pueblo porque nosotros si sabemos cómo hacer las cosas y vamos a invertir el recurso ecuatoriano y el recurso del Banco Central del Ecuador en nuestro país ok como último tema le vamos a dar paso a ETV Machala que justamente va a hablar sobre el tema migrantes ¿qué tal Andrés? buenos días Jefferson Alvarado de ETV Machala Medio Digital usted habla mucho de que con los migrantes se va a fortalecer la dolarización ¿cómo poder captar esa esa confianza en esas remesas ¿cómo poder levantar negocios a través de esta dolarización y qué les atraería por parte del gobierno? y aparte otra segunda pregunta Andrés ¿cómo quedará el sector del periodismo que en algunos casos durante el presidente Correa fue atacado? ¿habrá garantías para poder realizar el trabajo? hermano es en este gobierno de narco banqueros que los periodistas han tenido que abandonar la patria por favor es en este gobierno que los periodistas son amenazados es en este gobierno de lazo que los periodistas reciben las llamadas no vayas a escribir sobre eso porque puede peligrar su vida es en este gobierno donde está amenazada la libertad de expresión en la época de Correa claro que había críticas como en nuestro derecho como seres humanos poder discrepar poder tener diferencias poder incluso ventilarlas públicamente pero jamás jamás estuvo en riesgo ni la vida ni la seguridad de un compañero o compañera periodista ahora han tenido que salir hasta los que pusieron alazo en el poder han tenido que salir del Ecuador porque el gobierno de narco banqueros está amenazando su vida esa es la diferencia por supuesto que nosotros seremos respetuosos con la libertad de expresión pero con la libertad de expresión de todos los ecuatorianos no solo de aquellos que tienen el privilegio de ser propietarios de un medio de comunicación hegemónico aquí el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información es de todos los ciudadanos de nuestra patria así que por favor necesitamos más bien recuperar un gobierno que ame a su pueblo que cuide los derechos de todos y de todas como lo fue la revolución ciudadana para poder volver a tener esa libertad real todos sabemos pues que sin seguridad no hay la verdadera libertad si ahora no hay ni libertad de salir a la calle de que nuestros hijos puedan jugar tranquilos en el barrio no hay esa libertad cada vez nos estamos encerrando en nuestros hogares tras rejas que se construyen para ver si nos blindamos de esa manera de la delincuencia necesitamos recuperar la seguridad con presencia y fortalecimiento del Estado con la reconstitución de la confianza ciudadana para volver a tener esa libertad y ese es nuestro compromiso y sabemos cómo hacerlo y los ecuatorianos ya lo vivieron y este 20 de agosto optarán por recuperar aquello lo que nos quitaron lo que nos arrebataron que es nuestra preciosa libertad la seguridad la paz en el Ecuador sobre la pregunta de los hermanos migrantes mira esto me causa una gran emotividad estuve este fin de semana allá en Nueva York me reuní con miles de compatriotas y muchos compañeros que acaban de llegar que acababan de llegar y decían cómo serían las cosas distintas si hace dos años no nos hubiésemos dejado engañar si no se hubiese implementado esa política de acoso mediático de campañas concertadas a partir de los medios hegemónicos se acuerdan lo que sacaban todos los días en los noticieros en la noche en la mañana diciendo que íbamos a hacer Venezuela que se iba a quitar el dólar y nos transformaron en el país más inseguro de América Latina y quizás ahora uno de los más inseguros del mundo no nos equivoquemos compatriotas no nos equivoquemos ¿qué vamos a hacer con nuestros hermanos migrantes? bueno primero sus derechos humanos el derecho a la movilidad vamos a gestionar con gobiernos amigos que se respete su derecho a la movilidad humana con el gobierno de México para que puedan viajar sin tener que cruzar por la selva del Darién donde han muerto decenas y decenas de ecuatorianos abandonados en media selva porque ahí no hay ni la más mínima condición de salubridad o de cuidado ni ONGs ni gobierno ni nada vamos a precautelar su derecho humano a la movilidad segundo vamos a negociar con los Estados Unidos si imagínense el gobierno de Lazo hasta firmó un acuerdo que les da potestades para actuar militarmente en las islas Galápagos y ni siquiera logran obtener un pequeño beneficio para nuestros ecuatorianos que están allá en los Estados Unidos vamos a impulsar una política de alivio migratorio para los ecuatorianos se puede lograr porque otros países de la región lo han logrado vamos a impulsar todo aquello también y luego lo que nos corresponde como Estado ecuatoriano vamos a volver a los servicios dignos en materia consular vamos a reabrir el consulado en Tapachula ¿saben dónde es Tapachula? es en la frontera entre Guatemala y México donde hay muchos abusos en contra de nuestros hermanos ecuatorianos con Rafael Correa teníamos un consulado ahí que ayudaba a nuestros compatriotas que estaban siendo víctimas de chantajistas de extorsionadores y el consulado les ayudaba ahora ya no hay ese consulado vamos a reabrir los consulados en los Estados Unidos para que atiendan no sólo en la oficina burocrática en el lindo edificio en el centro de la ciudad no sino que hagan consulados móviles y vayan allá en los pueblos y ciudades donde viven los trabajadores ecuatorianos que atiendan el fin de semana que atiendan en las noches porque los ecuatorianos trabajan de sol a sol y de esa manera puedan tener un pasaporte ¿sabe hoy cuánto se demora un migrante para sacar un pasaporte? que es el documento indispensable para poder hacer cualquier trámite en el exterior para poder enviar una remesa le dan cita en seis meses eso no es dignidad nosotros vamos a volver a brindar dignidad en los consulados en el exterior atender a nuestros hermanos migrantes y por último vamos a trabajar en la digitalización de los servicios consulares para que puedan sacar los poderes que a veces muchos hermanos migrantes que están en el exterior y necesitan hacer un trámite en el ecuador tienen que hacer un poder ¿no es cierto? bueno a veces esos poderes tampoco les atienden rápido y ahora vamos a poder hacer poderes a través de notarías de forma telemática digitalizados para poder ahorrar tiempo a la gente ojalá no vengan a oponerse los influencers y opinadores del twitter y de los medios de comunicación hegemónicos a decir que porque impulsamos la tecnología se van a acabar los servicios notariales porque es lo mismo que dicen ahora con el problema de la dolarización que porque impulsamos la tecnología las aplicaciones dicen que se pone eso en riesgo están locos con tecnología mejora nuestra sociedad ojalá pronto podamos hacer no solo videollamadas por whatsapp sino también enviar remesas pues por ese medio eso es lo que queremos dinamizar nuestra economía dinamizar nuestra sociedad con tecnología e inclusión real y saben que somos buenos para eso lo hemos hecho ya en la revolución ciudadana implementamos el sistema de comunicación oficial del estado totalmente digitalizado como es el sistema Kipux para que las comunicaciones puedan ser rápidas fuimos el primer gobierno en américa latina en implementar la firma electrónica algunos de ustedes lo conocen porque hacen trámites en aduana a veces han tenido que hacer un trámite con firma electrónica ¿cuánto tiempo se ahorra con eso? eso es lo que queremos tecnología una de las cosas que hablamos con Luisa González con el presidente Correa es que queremos armar el sistema de clave única para los emprendedores ustedes saben que si quieren armar su pequeño negocio cumpliendo todo lo que ordena la ley tienen que crear una cuenta en la superintendencia de compañías otra cuenta y otra clave en el seguro social otra cuenta y otra clave en la página del SRI otra cuenta y otra clave para hacer la matrícula de su auto en la NT otra cuenta y otra clave para pagar la luz otra cuenta y otra clave para pagar el agua otra cuenta y otra clave para la cuenta bancaria y así nosotros vamos a ir al sistema de clave única de transacciones digitales gubernamentales para poder apoyar a nuestros emprendedores que los trámites sean rápidos y fáciles y dinamizar nuestra economía así vamos a generar confianza en el Ecuador la vida será más ejecutiva más segura habrá menos riesgos para la población y vamos a avanzar con más rapidez al desarrollo a la inclusión al dinamismo productivo que requiere nuestra patria para generar oportunidades y todos y todas y nuestros compatriotas dejen de abandonar su patria y más bien ojalá se incentiven a volver gracias les agradecemos a todos los medios de comunicación por su presencia y bueno un mensaje final y nos retiramos a los 10 jefes de los espacios a los 10 jefes de los espacios de la creación de la tabla de consumo de drogas no sé si eso con el pasar del tiempo fue afectando para que hoy muchos jóvenes adultos se hayan propagado en el mundo de la droga y por otro lado un poco me gustaría cuando usted habló que había que tratar de establecer las mesas de justicia como ya expliqué con la fiscalía el consejo de la adjudicatura la corte nacional de justicia el ministerio de justicia el ministerio del interior el ministerio de defensa la secretaría nacional de inteligencia las gobernaciones para poder ubicar y asegurar que no haya impunidad respecto a esos criminales ¿quién puede creer pues que en el Ecuador habrá una mesa en donde quepan 240 personas que además están siendo buscadas por las autoridades eso es inverosímil sin embargo sacan de contexto y volvieron a lanzar ese tipo de ataques yo rechazo esa manipulación mediática y rechazo también que se haya querido insultar la inteligencia de los ecuatorianos es obvio pues que durante la revolución ciudadana el gobierno de Rafael Correa desmantelamos más de 4 mil bandas criminales nosotros si supimos actuar con contundencia en materia de seguridad ¿cómo? con inteligencia con planificación con un ministerio de seguridad que tenía un sistema de alerta temprana con una pantalla en donde estaba todo el mapa del ecuador provincia por provincia cantón por cantón distrito por distrito circuito por circuito y por subcircuito eso quiere decir a nivel de barrio y podíamos ver si había aumento de la tasa de delincuencia por tipo de delito etcétera y podíamos actuar preventivamente no como lazo este gobierno de narco banqueros que solo dice que interviene una vez que se da la masacre nosotros teníamos un sistema de inteligencia penitenciaria eso quiere decir policías disfrazados de delincuentes que alertaban con días de anticipación si había algún ruido algún relajo en las cárceles así como en las películas así teníamos nosotros agentes encubiertos y así podíamos prevenir que se hagan este tipo de masacres este tipo de hechos este gobierno al revés tiene el crimen organizado infiltrado en las instituciones del estado y en el banco de Guayaquil con Danilo Carrera con la mafia albanesa esa es la diferencia esa es la diferencia por eso nos atacan nosotros a esos criminales a esos narco banqueros nosotros los vamos a perseguir para que rindan cuentas ante la justicia por haber cometido tantos delitos y por haber destruido nuestra patria en apenas dos años pero tranquilos porque el 20 de agosto tenemos la oportunidad histórica de rectificar la muerte cruzada nos permite eso ya la fregamos pues hace dos años el país entero lamentablemente pero ahora podemos rectificar ojalá no nos dejemos engañar nuevamente con manipulaciones groseras que seguramente aumentarán en los próximos días que seguramente se inventarán una serie de otras cosas que seguramente querrán insultar la inteligencia de los ciudadanos pero todos hemos vivido en carne propia el fracaso del ASO y de su gobierno de narco banqueros ya basta ecuatorianos solo hay una opción que nos permita deshacernos pronto de este gobierno y es la opción que puede ganar en primera vuelta y esa opción se llama revolución ciudadana lista 5 la de Rafael Correa la de Luisa González próxima presidenta del Ecuador gracias Machala gracias Deloro muchas gracias a todos tenemos una